¡No! ¡No puedes llevarte mi auto, Camila! Sí que puedo. Estrellé el mío y tengo que ir a la fiesta de Trevor. ¡No me interesa! ¡Dame esas llaves ahora mismo, Benicio! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Ay, Dios! ¡No! Tengo que seguirla. Tengo que recuperar mi auto. ¡Unos momentos después! ¡Ay, no! ¡Mi auto está destrozado! ¿Dónde está Camila? ¡Camila! ¡Chocaste mi auto! Sí, lo hice. ¿Y qué? ¡No puedes hacer eso! ¡Trabajé muy duro para comprarlo! ¡Cama sea! Solo dile a papá que te compre uno nuevo y ya. ¡No funciona así para mí! ¡Eso solo funciona para ti! ¡Porque eres una malcriada! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ya verás! ¡Ey! ¿Qué está haciendo este perdedor en mi casa? ¡Vete de aquí, loser! ¡Te sacaré a patadas de aquí! ¡No te molestes! ¡Ya me voy! ¡Ey, chico! ¿Este auto es tuyo? Sí, oficial. Mi hermana. Lo estrelló. ¡Ah, sí, sí! Me imagino. Tu hermana imaginaria, ¿verdad? Yo no veo ninguna hermana por aquí. ¡Ella está adentro, oficial! ¡Puedo ir a buscarla! ¡No! ¡No lo harás! ¡Vendrás conmigo! ¡Estás bajo arresto! Tres horas después. No puedo creer que hayas hecho esto, Benicio. Papá, escucha. Yo no lo hice. ¡Chocaste tu auto y arruinaste la noche de tu hermana! ¿Qué? Yo no lo hice, papá. No hice nada. Yo estoy aquí en la cárcel por su culpa. No puedes seguir dejando que ella se salga con la suya, papá. Te quedarás aquí esta noche para que aprendas a ser un buen hermano y a tratar bien a tu hermana. No, papá. Por favor, no me hagas esto. Mañana tengo un partido importante. ¡Pues lo hubieras pensado antes! Eres la peor hermana del mundo, Camila. Ah, sí, sí. Claro, Benicio. Varios días después. ¿Dónde demonios estabas, Benicio? Te necesitábamos en el partido y perdimos. Lo siento, entrenador. Mi padre me hizo pasar la noche en la cárcel. ¿Qué? ¿Ahora eres un criminal? Es una larga historia, pero soy inocente, lo juro. ¡Ay, Dios! Siempre metiéndote en problemas. Siempre culpas a los demás, Benicio. Tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones. Yo quería estar ahí, entrenador. En serio. Mira, Benicio, eres un buen jugador. Si te esfuerzas, podrías jugar al fútbol en la universidad. Sí, yo quiero ir a la universidad. Quiero ser alguien. Bueno, pero no lo lograrás si sigues cometiendo estos errores. Y menos, si involucras a la policía. Si esto vuelve a pasar, no me quedará otra opción que echarte del equipo. ¿Entendido? Sí, entrenador. No lo decepcionaré. Muy bien, ahora sal de mi oficina. Más tarde. ¡Ah, sí! ¡Auto! Sí, sí, claro. ¡Muy bien! Me voy de compras. ¡Dinero, por favor! Seguro, querida. Aquí tienes mi tarjeta de crédito. Gracias, papá. Adiós. No puedo creer esto, papá. Yo me la paso trabajando y tú solo le regalas cosas a ella. Antes de morir, tu madre me hizo prometer que los cuidaría a los dos. Solo estoy haciendo lo mejor que puedo. Bueno, estás haciendo un gran trabajo cuidando a Camila. Pero, ¿qué hay de mí, papá? Ah, estarás bien, Benicio. Ah, ok. ¿Puedes llevarme al centro comercial? No, no puedo. Ve caminando. Más tarde. Camila, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso te robaste ese bolso? ¿Por qué lo haces si papá te dio su tarjeta de crédito? Ya alcancé el límite máximo de la tarjeta. No funciona más. ¿Es en serio? Dame ese bolso. Lo voy a devolver. Ay, Dios mío. Eres insoportable. No puedes robar cosas. Sí puedo. Yo siempre obtengo lo que quiero. Pero, si no me dejas quedarme con el bolso, haré que papá me lo compre. Adiós, perdedor. ¡Ahí está el ladrón! No, no. Yo no fui. Ah, eso es lo que siempre dicen los ladrones. En serio. Yo iba a devolverlo. Mi hermana lo robó. Llamaré a la policía ahora mismo. No, no. Espere, jefe. Él no fue. Yo vi todo. ¿En serio, Francisco? Sí. Él es mi amigo. Yo lo conozco. Él no fue. Ah, estás prohibido en la tienda, chico. Ay, gracias por salvarme, amigo. De nada. No puedes seguir perdiéndote partidos por culpa de tu hermana. Te necesitamos en el equipo. Sí, lo sé. Tengo que volver al trabajo ahora. Nos vemos mañana en la práctica. Al día siguiente. Ey, perdedores. ¿Qué quieres, Trevor? ¿No podías dejar que tu hermana tuviera ese bolso? Ella lloró toda la noche por eso. No, no podía. Ah, eres patético, Benicio. Tratas a tu hermana como basura. Ella tiene que aprender cómo funciona el mundo. Si quieres algo, tienes que trabajar para conseguirlo, no robarlo. Tu hermana puede tener todo lo que quiera, cuando quiera. Oye, ¿qué haces? Vamos, levántate si eres hombre. ¿O tienes miedo que te echen del equipo? ¿Ah? Él no lo hará, pero yo sí. ¡Oh, mi cara! Mi hermosa cara. Ey, ¿qué es todo este alboroto? Él comenzó entrenador. Lo vi todo, Trevor. Irás al banco en el partido. Venicio, tú ocuparás la posición de Trevor. Max Tardy. Gran partido, Venicio. Gracias, señor. Si sigues jugando así, estoy seguro que podremos encontrar un lugar para ti en el equipo el año que viene. ¡Oh, eso sería increíble! Siempre soñé con jugar al fútbol universitario. Bueno, un par de partidos más como este y estoy seguro que el sueño se hará realidad. Justo entonces... Ah, ¿ese tonto se cree que puede enviarme a la banca? Ya verá. Haré un graffiti aquí en la escuela con su nombre para que lo culpen a él. Nadie se mete con Trevor. Al día siguiente. Así que ahora, además de chocar autos, destrozas la escuela, ¿eh? ¿De qué habla? ¿Tú no eres, Venicio? Eh, sí. Hay un graffiti en la escuela que dice, ¡Venicio manda! Yo no fui oficial, ¡En serio! ¡Vas a volver a la cárcel! Varios días después. Te dije lo que pasaría si volvías a meterte en problemas, Venicio. Estás fuera del equipo. Pero, entrenador, yo no lo hice. Pensé que te conocía, niño, pero me equivoqué. Por favor, entrenador, tiene que darme una oportunidad. Le juro que yo no fui. ¡Ah! ¿Eres tan tonto? No entiendo por qué pusiste tu propio nombre. Vete de mi oficina ahora mismo. Ja, 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 ja. Parece que tienes exactamente lo que te mereces, perdedor. Yo no me merezco esto. Claro que sí. No deberías haber hecho que saquen a Trevor del equipo. Así que me ocupé de ti. Sí. ¿Entonces fuiste tú? No, ja, ja. Fui yo, loser. ¿Qué vas a hacer al respecto, eh? Ja, 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 ja. Él no hará nada, porque es un perdedor. Sí, siempre lo será. ¡Cállate, Trevor! Será mejor que aprendas a dejarnos hacer lo que queramos. Unos momentos después. Recibí una llamada de tu entrenador. ¡Eres una vergüenza! ¿Cómo pudiste hacer esto? Tenías un futuro brillante por delante y lo desperdiciaste. Fueron Camila y Trevor, papá. Ellos me tendieron una trampa. ¡Excusas! Siempre culpando a tu hermana por todo. ¡Papá! No puedes seguir mirando hacia un costado. Ella no para de hacer cosas malas y tú solo sigues mimándola. Yo solo trato de hacer que sean felices. Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¡Papá! Necesito más dinero. Seguro, cariño. Aquí tienes. ¿Lo ves? Esto es de lo que hablo, papá. Ella lo único que tiene que hacer es pedirlo. Y ya tiene todo lo que quiere. Benicio, por favor. Se acerca la graduación, papá. Y yo ni siquiera tengo dinero para comprar mi birrete y una toga. Pues después de lo que hiciste, tendrás que trabajar duro para obtener algo. Ah, sí. Papá, no le da dinero a criminales. Varios días después. Amigo, lamento mucho cómo te trata tu familia. Es muy injusto. Está bien, ya lo superaré. Solo necesito encontrar una manera de ganar más dinero. Ahora, sin el fútbol ni la universidad, no sé a dónde ir. ¿Sabes? Yo estuve pensando en algo. Ya estoy cansado de trabajar en la tienda. Atendiendo a todas las niñas mimadas y malcriadas como tu hermana. Estaba pensando en empezar mi propio negocio. ¿Qué te parece? ¿Podrías unirte a mí y dividir el dinero? ¡Oh, eso suena increíble! Ya tengo algunos diseños hechos. Solo tendríamos que venderlos. Sí, empezaremos de inmediato. Muchos meses después. Bueno, bueno. Así que esta es tu tiendita, ¿eh? No se ve para nada cool. ¿Qué quieres, Camila? Por alguna extraña razón que no comprendo. Tu ropa está de moda ahora. Así que solo dame una camiseta o algo. Si quieres algo, tienes que comprarlo. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Acaso parece que estoy bromeando? Dame una camiseta y ya. Ah, soy tu hermana. Debería conseguir al menos un descuento familiar. No, no ofrecemos descuentos. Ah, eres el peor hermano del mundo. Dame una camiseta ahora mismo. No, y si me disculpas, tengo que seguir trabajando. Ah, le diré a papá sobre esto. Sí, sí. Adiós, Camila. Vete y no vuelvas. Más tarde. Benicio, ¿qué pasa con tu actitud? ¿Por qué no le diste una camiseta a tu hermana? Así no es como funciona, papá. Si ella quería una camiseta, tenía que pagarla. He tenido que escucharla llorando al teléfono durante horas. Es tu hermana. ¿Podrías haberle dado una camiseta? No, ella me odia. Lo único que quiere es arruinar mi vida. Mi tienda finalmente está dando ganancias. No puedo dar camisetas gratis. Ah, eres increíble. Deberías estar ayudando y apoyando a tu hermana. ¿Por qué debería hacer eso? Ella arruinó mi futuro. Por culpa de ella, yo no puedo jugar al fútbol universitario. Ella me quitó mi sueño, papá. Ustedes dos son hermanos. Tienen que empezar a comportarse como tal. No lo haré, papá. Ella tiene que aprender a trabajar por lo que quiere. Si no lo haces, entonces no eres bienvenido en esta casa. Mi casa, mis reglas. Ah, está bien, papá. Entonces me iré. Varios días después. No puedo creerlo. ¿Eres tú, Robert Williams? Eres una leyenda del fútbol. Soy tu fan número uno. Gracias, gracias. Escucha, quería ver si tienes algo de ropa de mi talle. Seguro. Mira, yo creo que tenemos varias cosas que podrían irte perfecto. Gracias. ¿Sabes? Una vez te vi jugar en un partido. Creo que tenías potencial. ¿Qué te pasó? Ah, es una larga historia. ¿Robert Williams? ¿Eres tú? ¿Qué haces hablando con este perdedor? ¿No me has visto jugando a mí? ¡Yo soy el mejor! Eh, no. No tengo idea de quién eres. Yo estaba en el mismo equipo que Benicio. Sí, bueno. No debes haber hecho nada memorable. Trevor, ¿puedes dejar de molestar a mis clientes? Ah, sí, sí. Como sea. Me voy de aquí. Más tarde. ¿Qué estamos haciendo aquí, nena? Vamos a vengarnos de Benicio. Por todo lo que nos hizo. Le prenderemos fuego, su tonta tiendita. ¿Eso no es un poco extremo, nena? Trevor, piénsalo. Después de esto, Benicio dejará de ser un problema para nosotros. Vamos a quemar este lugar. A la mañana siguiente. No puedo creer que todo haya desaparecido así. Los bomberos dicen que fue un problema eléctrico. Algo con el cableado. Pero no lo creo. Yo lo revisé y todo parecía bien. No lo sé. ¿Cuánto inventario tenemos? No nos queda mucho. Solo algunas tandas de ropa que aún no habíamos recibido. Necesitaremos un milagro para poder volver a donde estábamos. Pero creo que podemos hacerlo, amigo. ¿En serio? ¿Crees que podremos recuperarnos de esto? Sí, por supuesto. No tenemos que perder las esperanzas. Muchos meses después. No puedo creer esto. William se está usando nuestra ropa en la televisión. Esto podría ser un gran progreso para nosotros. Sí, mira esto. Mi teléfono no para de sonar. Tenemos un montón de pedidos. Somos tendencia, amigo. Nos estamos volviendo virales. Hola, papá. ¿Qué? No puede ser. Ok, ok. Enseguida voy para allí. Cinco minutos después. Papá, vine tan pronto como pude. ¿Qué pasó? Benicio, no tengo mucho tiempo, pero necesito decirte algo. ¿Qué pasa, papá? Quiero pedirte perdón por cómo te traté. Tú siempre tuviste tanto potencial. Eres tan inteligente y valiente. Yo pensé que ser duro contigo y no malcriarte te convertiría en una persona fuerte. Sí, papá. Sí, papá. Y funcionó. Mi negocio está funcionando muy bien. Tenemos muchos pedidos. Eso no significa que lo haya hecho bien, hijo. Lo que hice con tu hermana es un desastre. Ella no tiene ética de trabajo. Cree que todo le vendrá de arriba siempre. Le fallé tanto a ella como a ti. Rompí la promesa que hice con tu madre. No, papá. Hiciste lo mejor que pudiste. Mamá estaría orgullosa de ti. Siempre te he amado, hijo. No lo olvides nunca. No lo olvidaré, papá. Lo prometo. Por favor, cuida a tu hermana. Lo haré, papá. Lo haré. Muchos meses después. Lamento su pérdida, chicos. Su padre era un buen hombre. Yo he sido su abogado durante años. Gracias, señor. Realmente apreciamos que nos ayude con esto. ¿Podemos terminar con esto de una vez? Bueno, la voluntad de su padre era muy sencilla. Él le ha dejado todo a Camila. Un momento, ¿qué? Sí, lo siento. No tienes nada, querido. Camila es la heredera de todo. Ah, sí, lo sabía. Papá, me amaba mucho más que a ti. No se trata de eso. Papá te dejó todo a ti porque sabía que tú lo necesitabas más que yo. Sí, sí, como sea, loser. Ahora yo soy rica y tú no. Bueno, si no necesitan nada más, les pido que se retiren. Tengo otros clientes que atender. Sí, señor, gracias. Unos momentos después. Camila, tenemos que hablar. Si vas a pedirme que te dé parte del dinero que me dio papá, la respuesta es no. Él me lo dejó todo a mí. No voy a pedirte nada. Yo no quiero el dinero de papá. No lo necesito. Mi negocio va bien. Ah, sí, sí. Qué presumido. Es solo que le prometí a papá que te cuidaría. Y quiero asegurarme que manejes el dinero inteligentemente. Estoy aquí para ti, para ayudarte si necesitas algo. No necesito tus consejos. Puedo cuidarme sola. Ey, bebé, vamos. Deja de perder el tiempo con este perdedor. ¿Ah? ¿De dónde salió ese auto? Sabía que papá me dejaría todo su dinero. Así que le compré a Trevor el auto de sus sueños. De eso es justamente de lo que te hablaba. No puedes derrochar así el dinero. Ah, sí, sí. Deja de hablar porque no te estoy escuchando, loser. Varios días después. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace ese cartel en la casa? Voy a vender la casa. ¿Qué? ¿Vender la casa de papá? ¿Por qué? No puedes hacer eso. Bueno, legalmente soy la dueña, así que puedo hacer lo que yo quiera. Pero no puedes venderla. Tú vives aquí. Yo no puedo vivir aquí. Este lugar es demasiado normal para mí. Pero esta es nuestra casa. Todos nuestros recuerdos están aquí. Nuestros cumpleaños, fiestas, vacaciones. Todo está aquí. Yo ya lo superé. Merezco vivir en una mansión. No puedes comprar una mansión. Tienes que ser inteligente con el dinero. Hacer un presupuesto. Papá no era rico. Siempre quieres controlarlo todo. Es mi dinero y haré lo que yo quiera. Está bien. Si quieres arruinar tu vida, entonces adelante. Hazlo. Yo me iré de aquí. Más tarde. Bueno, aquí estamos. No puedo creer todo esto. Que Williams haya usado nuestra ropa en la televisión fue un punto de inflexión en las ventas. No paramos de vender, amigo. He estado pensando. ¿Qué te parece si creamos una línea de ropa exclusiva para Williams? Eso suena genial. Sí. Y cuando otros atletas lo vean con su ropa exclusiva, también querrán tener la suya. Y todos los grandes atletas vestirán con nuestra ropa. Eso llevará nuestra marca a otro nivel. Eso es increíble. Pongamos manos a la obra ahora mismo y programemos algunas reuniones. Varios días después. ¡Ey, tonto! ¿Qué quieres, Camila? Solo vengo a decir hola. Soy tu hermana después de todo. Pues no actúas como tal. Ah, cállate. ¿Sabes? Es realmente una locura. ¿Cómo lograron recuperar esto? Mira, estoy ocupado, Camila. ¿Qué quieres? Relájate. Solo quería ver el lugar. Es una pena que se haya quemado por un fallo eléctrico. ¿Qué quieres decir? Ah, nada, nada. Simplemente me parece gracioso como el Karma siempre encuentra el camino hacia ti. ¿Karma? ¿A qué te refieres? Espera, fueron Trevor y tú, ¿verdad? Tú destrozaste mi tienda. Ah, te tomó bastante tiempo darte cuenta, loser. Déjame decirte algo. Si sigues molestándome, puede que veas más Karma. Yo solo quería ayudarte a administrar el dinero de papá. Pero claramente Trevor y tú son iguales. Nunca trabajarán. Yo no tengo que trabajar. Trabajar es para perdedores. Perdedores. Así que mantente alejado de mí o te arrepentirás. Bien, entonces tú también mantente alejado de mí. Al día siguiente. Bueno, y esa es la propuesta. Hacerte tu propia línea de ropa exclusiva. Y todo el dinero recaudado irá para tu fundación. Genial, me encanta la idea. Hey, Williams, ¿qué haces hablando con este perdedor? No pierdas el tiempo con él. Yo tengo mucho más dinero. Deberíamos ser amigos. Trevor, ¿puedes irte? Estamos a punto de finalizar un contrato comercial. Eso a nadie le importa. Vete de aquí, Trevor, por favor. Benicio y yo estamos haciendo negocios. Y no solo eso, sino que vamos a ayudar a la comunidad. No tienes nada que hacer aquí. Tú eres un perdedor. Yo no soy un perdedor. Tal vez deberías aprender un poco de Benicio. Yo no tengo nada que aprender de él. Él es un vagabundo. Yo no escucho a perdedores. Vete, amigo. Antes de que llame, haz seguridad para que te saquen. Ah, esto no va a quedar así. Varios días después. No vas a creer esto, Benicio. Todo el equipo de Williams quiere tener acuerdos similares al de él. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio. Benicio, 53 jugadores de fútbol quieren hacer negocios con nosotros. No puedo creerlo, amigo. Esto es como un sueño hecho realidad. Lo estamos logrando, Benicio. Gracias, amigo. Gracias por quedarte conmigo. A pesar de mi hermana malcriada y de todos los problemas que nos causó. Muchos meses después. ¿Qué haces aquí, Camila? Necesito tu ayuda. Mi mansión es demasiado cara. El banco está amenazando con quitarme todo. Bueno, te lo advertí. ¿Cuánto te queda? Unos 20 dólares. ¿Qué? ¿20 dólares? Papá te dejó casi un millón. Ayúdame, por favor. No pienso darte dinero. Si lo hago, nunca aprenderás. Sí puedes. Vamos, dame dinero. Papá lo hacía todo el tiempo. Bueno, pero yo no soy papá. No te daré dinero, pero sí puedo darte un trabajo en mi empresa. ¿Hablas en serio? Yo nunca he trabajado y no pienso hacerlo ahora. Tienes que hacerlo. Tienes que empezar a actuar como una adulta. Ah, estás arruinando mi vida, Benicio. Una vez más. Al día siguiente. Vaya, este lugar se ve bien. Sí, lo sé. Y debería ser mío, no suyo. ¿Y qué vamos a hacer esta vez, nena? Si Benicio no me da dinero, lo tomaremos nosotros mismos. Ah, genial. Ese maldito va a pagar por lo que hizo. ¡Alto ahí ustedes dos! Benicio, sabía que ustedes intentarían hacer algo así. Así que me contrató. Están bajo arresto. ¡No! ¡De ninguna manera! ¡No puedes arrestarme! ¡Yo me iré de aquí! ¡Yo no hice nada! ¡Fue ella! Trevor, ¿hablas en serio? Lo siento, nena. ¡Adiós! Ah, buen intento, tonto. Los dos irán a la cárcel por un largo, largo tiempo. Ya cumplí un año, un millón. Dos años, dos millones. Tres años, tres millones. Cuatro años, cuatro millones. Cinco años, cinco millones. Eso significa que ya tengo 15 millones de dólares. Ah, cariño, levántate. ¿Cariño? ¿Qué? Tres años, cuatro millones.